Otros hechos que tienen que ver con detenciones también en el departamento central, el primero de ellos, por ejemplo, en la zona de Ñembu, en Bocayate, específicamente una persona que fue detenida, Roque, Nicolás Rodas González, de 23 años, él estaba a punto de escapar con algunos de los elementos que ya había sustraído, principalmente componentes de aire acondicionado nuevamente, y también una garrafa de 3 kilos, estamos hablando de un compresor de aire, motores del aire acondicionado y la garrafa de 3 kilos, como les decía. En un momento dado, la dueña de la casa escucha algunos ruidos y ahí pide ayuda a los vecinos, reiteramos, los barrios en Bocayate de Ñembu, vienen, lo reducen a este señor y posteriormente lo entregan a la comisaría de la zona, también con lo que él estaba a punto de llevar específicamente. Él tiene antecedentes por hurto agravado en el año 2023. El comisario Arturo Román, de la 58 en Bocayate de Ñembu, daba más detalles acerca de esto. También la propietaria escuchó un ruido en su patio, entonces salió a verificar referente a eso y en ese interín vio a este joven que se encontraba en el patio de la vivienda y alertó a sus vecinos y donde los mismos vinieron a ayudarle, más el hijo de la víctima, pudieron reducirle a dicho sujeto y ya con la intención de sacar los objetos ya a la calle. Posteriormente, con ayuda de vecinos y su hijo, trajeron todos los elementos o las cosas que iban a ser hurtadas por este sujeto y lo presentaron aquí en la oficina de la guardia de la comisaría. ¡Gracias!